Mi nombre es Matías Ramos Mingo, yo soy de Córdoba capital, Argentina. Mi punto fuerte, tengo muchos. La verdad que se está formando un buen grupo y poco a poco nos vamos conociendo mejor con los chavales y nos sentimos más cómodos en el campo. Bueno, me llegué a Sanlúcar, la verdad que muy bien. Ya conocí a la provincia, la ciudad de ir a visitarla, así que era una ciudad en la que tenía muchas ganas de estar. Uf, bastantes. Comidas, muchas cosas. Mi llegué a Europa fue en 2020, enero 2020. Maradona, Messi. Como portero me gustan mucho Casillas, lo miraba mucho Casillas. También de mi estilo me gusta mucho Neuer. Leer, mirar series, estar tranquilo en casa, todos los mates. Las playas, joder, unas hermosas playas. Bueno, que me preguntasen, ellos saben que pueden preguntarme lo que quieran. Soy una persona totalmente abierta y si no sé la respuesta voy a trabajar por encontrarla. Y decirle a toda mi parte que vengan a podernos, que estén con nosotros, que los esperamos en el palmar y que confíen que vamos a dar el máximo de nosotros. Gracias. 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 Gracias.